Vestido de novia, foto, en malet el día de nuestra boda es uno de los días más importantes. Para algunas mujeres el vestido, maquillaje y accesorios son primordiales para sentirse como toda una princesa. Sin embargo, hay otras mujeres que prefieren irse por atuendos más arriesgados, tal es el caso de la actriz Emalette, seguro la ubicas por la película, The Truth About Man, quien apostó por la extravagancia y salió victoriosa. ¿Pero qué fue lo que enamoró no sólo a fanáticos que se volvieron locos en Instagram, sino a nuestro diseñador favorito Jaquemus, el vestido, revolucionario? Así lo definió el sitio El España, fue uno de los más criticados y visualizados en las últimas horas en esta red social de imágenes, porque, sencillo, en maleta apostó. Por no seguir protocolo alguno de bodas, y serle fiel a su instinto y usar lo que más le gustara, con un vestido de encaje transparente, que dejó ver una sensual figura, un sombrero extra grande, ambas prendas firmadas por el diseñador francés Jaquemus, y unos zapatos con lunares de Valenciaga, a la inspiración totalmente española salió a relucir. Lo interesante de este atuendo no es ni lo arriesgado que es el vestido, sino que Emma ahora Rosenzweig en vez de utilizar un velo, decidió por llevar un sombrero de ala extra. Grande tejido, que imprimió en ella un aire bohemio, veraniego y novedoso, hasta el momento, medios internacionales han catalogado a Emma como, la novia viral, por su impresionante y novedoso aspecto. En redes sociales, fanáticos han declarado que la actriz marcó una tendencia en novia así que seguramente veremos más mujeres optar por sombreros extra grandes y vestidos vaporosos en vez de velos y vestidos corte princesa. Con información de El Universal, Emma Led, vestido de novia, vestido transparente, críticas, boda, actriz.